Saludos, les habla Liz M. Pagan y en el día de hoy les voy a explicar cómo ustedes pueden colocar el audio y grabar una presentación de PowerPoint en formato de película o MP4. En este caso, ustedes lo que van a hacer es que van a bajar el PowerPoint, el programa de Microsoft 365 para que tengan la versión más actualizada del mismo. Luego que ustedes comiencen a editar cada una de las diapositivas y se den cuenta que al culminado la preparación de las mismas, es que ustedes van a comenzar a grabar. Para grabar el audio, ustedes deben ir a la opción superior que ven, Slideshow, como presento en pantalla. Van a escoger Record Slideshow. Tan pronto ustedes activan esta función, automáticamente va a grabarse la voz a través de la computadora y ustedes deben asegurarse de tener un buen micrófono con volumen para que la voz se escuche bien. Como ven aquí, estamos comenzando la grabación. Cada vez que movemos el cursor, se mueve la diapositiva y se graba la explicación de esa pantalla. Tan pronto ustedes culminan esta grabación, ella les va a preguntar si ustedes desean grabar el audio. Colocan que sí o dicen que no y lo vuelven a realizar para entonces perfeccionar la misma. En este caso no lo voy a grabar, pero les voy a mostrar cómo quedaría el trabajo final. Quedaría de esta manera. Saludos, mi nombre es Liz M. Padán y les voy a hablar sobre la oficina de educación a distancia. Su misión es facilitar programas académicos en línea para proveer acceso a la educación superior, ofreciendo cursos de alta calidad que respondan a las necesidades de la comunidad estudiantil y extrema. Como ustedes ven, de esa manera el estudiante va a acceder el video y va a poder escuchar su voz sin ninguna dificultad. Como finalmente ustedes van a grabar la presentación en formato de video, ustedes van a ir a File, en el menú principal, y van a escoger la opción de Exportar. En este caso está en inglés, marcan Export. Al seleccionarlo, van a colocarle el nombre al archivo, van a decir en qué lugar de la computadora lo van a grabar y el formato. Escoge en formato MP4. Escogen la calidad, regularmente yo escojo Internet Quality. Escogen o editan cualquiera de estas opciones que ya están previamente seleccionadas según sus preferencias y marcan Exportar. Tan pronto ustedes marcan Exportar, ella les va a grabar la presentación en formato de video, tal y como lo van a ver en este momento. Como pueden ver aquí, ya ella les grabó la presentación en video. Y ustedes pueden subir este archivo en cualquier lugar. Espero que esta información les haya sido de ayuda. Muchas gracias.